¿Tienes la posibilidad de liquidar tu crédito hipotecario antes de la fecha establecida? Puedes obtener múltiples beneficios y un descuento gracias al programa de liquidación anticipada del Infonavit. Al día de hoy, este programa basa sus descuentos en la nómina de los derechohabientes interesados. A continuación, podrás observar una tabla donde te mostramos cómo funcionan los descuentos considerando la edad del crédito y el sueldo. Por ejemplo, si tu ingreso al momento de obtener el crédito fue de 1 a 2.6 veces de salario mínimo, es decir, de 172 pesos con 87 centavos a 500 pesos aproximadamente, y la edad de tu crédito es de entre 10 y 13 años, tu descuento será del 30%. Si la edad del crédito es de 14 años o más, el descuento será del 40%. Y así consecutivamente. Como puedes observar, entre mayor sea el ingreso, menor es el porcentaje del descuento. Los requisitos para obtener un descuento por medio de este programa son Tener un saldo al crédito menor o igual al 25%. Debes estar seguro de que la cantidad del saldo original del crédito que tengas cubierta sea el equivalente al 75% como mínimo. Te recomendamos validar tu tabla de amortización donde puedes comprobar lo que cada pago cubre del monto total del crédito, como seguros, intereses, el CAD, etc. Al verificar el 25% restante, asegúrate de que abarque todos los detalles antes mencionados y el monto del financiamiento. Por ejemplo, la edad del crédito no debe ser menor de 10 años. Por ejemplo, si quieres realizar la liquidación este año, tu crédito debió haber sido otorgado por lo menos en el año 2002. Esto es debido a que con menos de 10 años el crédito se considera joven y, por ende, no suele tener cubierto el 75% del crédito como lo pide el punto anterior. El monto original del crédito es igual o menor a 236 veces de salario mínimo. Es decir, el monto del crédito no debe exceder aproximadamente los 40,000 pesos mensuales. Haber obtenido el crédito en una modalidad participante. Las modalidades que no participan son Infonavit total Infonavit total anualidades garantizadas Mejoravit Arrendavit Tu casa es posible Segundo crédito Cumplir cuenta Fideicomisos Recomisos Y Construyo Comprobar que eres candidato al programa Si cumples con todos los requisitos, ingresa al apartado de saldos y movimientos en el portal de mi cuenta Infonavit. El sistema te indicará si eres candidato al programa y el monto que debes pagar con el descuento ya incluido. Si aún no eres acreedor a este beneficio, te recomendamos acudir directamente a la oficina más cercana a tu entidad para que te puedan instruir, ya que las condiciones y políticas de este programa cambian constantemente. Espero que esta información te haya servido, nos vemos en el siguiente video, no olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.